¡Hacinto! 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 Es el mayor orgullo nacional que uno puede sentir. Recordar el pasado es vivir el presente. ¡Juanita! ¡Carihuahuacanca! ¡Tatangina! ¡Hacinto! Por eso, Juanita, cuando nazca nuestro hijo, tenemos que contarle toda la historia peruana. ¿Qué dices, Juanita? ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué pasa, Juanita? Aguanta, Juanita. Aguanta, Juanita. Lo llamaremos Aire, porque él será bondadoso, será gentil y ayudará a todos los demás. ¿Dónde está, Juanita? Tengo hambre, Juanita. ¡Seguro ya viene el segundo, no ven, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Nuestro segundo, mira, Juanita! ¡Juanita! ¡Ven, Juanita! Juanita, por fin nació nuestro segundo bebé. Es una hermosa mujer, igual que su madre. La llamaremos Estrella, porque sé que va a brillar igual que una de ellas. Joder, nuestro ser, sienta que... Juanita, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Juanita? ¡Juanita! 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 ¡No! ¡Juanita! ¡De mierda, Juanita! ¡No! ¡Ayúdate! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Juanita! ¡No te mueras, Juanita! ¡No! ¡Juanita! 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 ¡Apresurate! ¡No vas a llegar tarde al colegio! !A nosotras no le hubiera gustado que llegara tarde... !Pero recuerda, hermanita! Que ni bien salgas del colegio, tienes que llegar directito a casa Tenemos que ir a la fe Hay unos señores que están bien interesados en nuestra ganadería y en nuestra artesanía, hermanita Entonces, hermanito, ¿eso quiere decir que vamos a poder cumplir nuestros sueños Y convertirnos en grandes productores en nuestro país? Sí, hermanito Ya, hermanito Hay unos señores que están bien interesados en nuestra ganadería y... ¿Qué estás pensando? Hermanita, ahora sí vamos Hoy es un día muy importante, que pueden cambiarnos las vidas Espera, me estoy olvidando algo muy importante Corre, hermanita, rápido, vamos tarde ¿Qué te parece, hermanito? Lixo muy na' y achay cashan, hermanita Vamos Eso más vamos a llevar, hermanita Ay, qué bonitas están nuestras llamitas Cómo me hubiera gustado que papá y mamá estén con nosotros Pero gracias por la riqueza cultural que nos han dejado Vamos, hermanito No los vamos a defraudar ¿Cómo te sientes, hermanita? Muy contenta, hermanita Ven, vamos a sentarnos donde papá y mamá nos juntamos Papito, mamita Luchamos tanto en esta vida desde que se fueron ustedes Ha sido muy difícil Pero nunca abandonamos lo que ustedes sembraron con mucho sacrificio Hoy nos toca vivir Y sé que en el futuro nuestras generaciones seguirán con esta tarea Los amamos mucho Por fin lo hemos logrado Ahora creceremos económicamente Y también nuestro pueblo será más conocido Porque llegarán muchas más personas También los turistas a conocer nuestras riquezas Y nuestra gente también podrá ofrecer sus productos como lo hicimos nosotros Y así todos unidos haremos un Perú mejor ¡Y viva el Perú, hermanita! ¡Causacho un Perú suyunchi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!